Ahí se ve, que raro che, de día se ve mejor que de noche con la luz prendida, bueno, que se lo hace Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando Muy buena gente, aló, como están, espero que estén muy bien, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Don Papa Y vamos a seguir jugando al Polybridge, este juego que la verdad, si no lo juego, o sea, yo tengo un problema con los juegos, es así Quiero hacer una serie, de hecho hicimos la de Elite and Carter, muy bien, perfecto Pero hay un juego que me gusta mucho, lo quiero jugar seguido, pero me da paz grabarlo Entonces para eso vamos a hacerlo toda la semana, voy a estar jugando este juego Hasta, bueno, pasarlo, no sé cuántos niveles tendrá, no tengo la más mínima idea Así que, vamos de vuelta acá, vamos al quilombo con este juego Hay que hacer un doble puente, estamos en este nivel, no sé cuál es, la verdad no tengo ni idea 10, el nivel número 10, perfecto, vamos con el nivel número 10 El cual tenemos que hacer un puente doble, con 18.000 de crédito Y tenemos algunas cositas, a ver, ilimitado, ilimitado Tenemos estas dos cosas ilimitadas Así que vamos a empezar con la carretera, sin hacer más, más quilombo Esto no me gustó mucho, vamos a ponerlo más derechito, ahí, perfecto Quiero hacer un puente bien como el agente, que sea lindo y funcional obviamente Medio, medio choto quedo, ¿no? Quedo medio, medio para el horto Ahí Y esto vamos a poner ahí, quedo, ahí está, ahí quedó, ahí quedó lindo el puente ¿Vamos a estirar un poquito más esto? No Ahí está, bien, bien, quedó perfecto A ver O sea, el nivel anterior Era mucho más difícil que esto, esto es una boludez Ya está, listo, easy Bueno gente, espero que ya os haya gustado el video Esto fue el Polybrecht, no, mentira Vamos a seguir jugando el próximo nivel Que este, este me parece que está más copado Porque es un salto ¿O no? ¿Es un salto? No, no es un salto Espera, ¿y qué tiene difícil esto? Pero a ver, vamos a hacer así Pero es que siempre está todo muy lejos, es increíble Bueno, modificarlos todos, ¿en serio? Vos ves que parece que está cerca el coso, pero no está cerca Sí, ya entendí, ya entendí, querido vaquero, amigo mío Mira, te voy a acercar ahí para que digas, no digas nada, que está lejos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va A ver, ¿cómo va esto? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Fuente, lo van a ver Está bien, aquí va, ahí va Sonte Última A ver ahora... no es que acá en el medio hay como una especie de... ahi va, ahi va, ahi va, ahi va, ahi va, si, si por favor, oh, 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 muy bien, 32.000 de presupuesto y va a pasar una camioneta de surfista y un bote, que es gigantesco como siempre, obviamente no me pueden hacer lo fácil esto, olvídate. Pero vamos a subirlo para arriba esto, cuantos tengo de estos? Uy, pará, 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 le tengo pocos, pocos de estos, ahi esta, si, si, no hace falta hacerlo mas complicado que esto, claro que tenias justo para hacer el camino por ahi, que vamos a hacer? A ver, tengo ilimitados de acero, aca no, aca si, pero vamos a intentar algo nuevo, a ver si me sale, y el hidráulico, no llega hasta ahi que cagada, a ver, ahi y esto? No, esto lo borramos, y metemos este aca, ahi, ahi va, mira que buen puente me salio, mientras funcione esta todo bien, no? Que asco de puente, pero funciona, y ahora cuando vuelva, se me tiene que caer en la misma posición, no? No, no, adios surfistas, se hicieron todos mierda Por que me busco lo mas dificil, si era re facil, no, va a pasar, no, se va a llevar todo puesto, mira, boom a la mierda todo Ahora si, a ver ahora, no, 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 se dan cuenta que entre mas lejos estan los hidráulicos mas lo levanta A ver ahi, no, dios que es complicado, no, ah, dios que estoy moviendo loco, ahora? Oja de puta madre, es que esto, prueba y error esto, ahora va, no, se esta plegando todo, igual ojo que podes hacer un monton de cosas, me gusta esto, podes hacer un monton de cosas diferentes con los hidráulicos estos Ahi va, que esta pasando, que esta pasando aca? El... Bueno, el bote paso, ahora el auto, no se, que se joda, si lo deja en el mismo lugar seria un golazo, eh? No, ahi funciona como yo quiero, pasa a romper, o no pasa al barco directamente, no, no pasa al barco Pará, se me ocurrió una idea, pero brillante, 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 eh? Si me sale, es un golazo, si hago que esto se levante, se podrá hacer esto? Ahi esta, ahi esta, eso quería hacer yo Pero se lo va a llevar puesto el barco, todo, si Ehhh, como hacemos, como hacemos, como hacemos, pará, mas hidráulicos Uy dios, no, si no esta sujeto esto, se me cae todo, claro, porque el metal es mas pesado que la madera Ahi va, bien, tan complicado era Ahora, el barco tendria que pasar sin romper nada Ah no, es el mejor puente de la historia No me digan que no es el mejor puente, quien usaria este puente, que baja hasta el agua Dale, dale, dale Si 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 Fue genial, fue genial, el mejor puente que hice en toda mi historia Y no me pase el presupuesto Espera, espera, quiero ver el replay de esto, espera, fue genial Ustedes presten mucha atencion a lo que es este puente El puente fue de subir Porque no, no quiero que suba el puente, no me convence Yo hice que baje Que baje debajo del agua Osea que se quede debajo del agua Pasa el bote por arriba Ok Y luego sube Tranquilamente y el camioncito este Pedorro que hace pu, 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 pu Pasa Genial Genial, genial Y ahí se quedo todo bugueado esto Gracias, gracias Osea Ya no vi que tengo que hacer Que mierda, es un autobus Tengo carretera ilimitada y madera ilimitada Y cual es lo complicado acá Yo no entiendo, hay unos niveles que son Extremadamente fáciles Y otros que son Quema del bocho, pero Zarpado eh Esta acá Y no me pase de presupuesto Pero de pedo, pero vamos a borrar uno de estos Ay, como se tambalea eso, campeón Lo que pesa este hijo de puta Claro, no, no, no No es tan fácil como parece Vamos a hacer lo siguiente Vamos a gastar toda la plata en esto En... En la parte de abajo Ahí va, no? Si? Ah mira, no era tan complicado Easy bro Easy, easy Perfecto Perfecto Apa Que es esto? Ah, es un doble puente Me he ocupado Que divertido, que lindo Bueno Empezamos con el caminito No se como funciona esto No puedo ponerlo acá, pero Vamos a borrar el cable este Ah, la bosta todo Espera Vamos a tener que borrar algunas cosas Pero no llega de punta a punta esto O si? Ah si, ahí llega Bueno, esto es lo que hice Con el coso Quedó re lindo, eh? Muy bueno, muy copado Quedó perfecto, me encantó Próximo nivel Próximo nivel A ver, van a pasar dos autos Y el bote este A ver ¿Tenemos ilimitada la bosa esta? Si Tac, 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 ok Ehh... Y ahora Esta es madera... Metal no tengo Hierro no tengo Tengo suspensión hidráulica El tema El tema es que no tener El metal Es más complicado Hacer el hidráulico Pero Vamos a probar a ver que pasa A ver, ahí va No van a bosta No va nada No va nada A ver, ahí Nooo ¿Que onda? Me la mierda el auto A ver ahí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí me gusto, ahí me gusto Estos se van a romper todos Oh, mira lo que se es Buenísimo, buenísimo Ehhh, jele Esto a ver, no se que hacer ya, es complicado, porque me lo hacen tan complicado, ahi esta recontra firme ya, tengo que tomar el puente a ver, pero aca digo que esta mal, aca digo que esta mal, esto de aca se lo pudiera borrar. WTF, que carajo esta pasando, esto no se si esta bien aca, si esta el pedo esto. Borrón y cuenta nueva, si fuera constructor de puentes, estaríamos todos en la lona. Ok, ok, ok. Que es lo, que es lo, que es lo, que es lo, cual es la parte complicada, no entiendo, porque se rompe todo, ah, pera mira esto esta roto aca. Todo se rompe todo, esto es lo mejor que puedo hacer, no se que bosta es esta cosa, con telarañas por todos lados, pero no, sigue sin funcionar, se sigue rompiendo. Bien, bien, me parece genial, que mierda estoy haciendo, a ver, jodeme que era así, dios mío. No, eso es una bosta, no creo que es esto, es una abominación de los puentes, esto, aunque sea a llegar, pero es de mierda, no se, es una cagada este puente, yo no le iría a poner mi nombre a este puente, porque es una mierda. Mirá, ahí llega el hijo de puta, no, hay una, hay una cagada, una puta madre. Vas a ver, más ves que el segundo, el segundo, el segundo, el segundo no pasa, se queda hasta la boda con algún lado, seguro. No, 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 no. Estuve, fácil, 40 minutos, probando muchas maneras de hacer ese puente, muchas. Y me vienen con esta mierda, con esta mierda de puente que hago, porque es una basura, una basura pero con todas las putas letras, con todas las putas letras de basura. Es una cagada, es un puente de esos que podes hacer para pasar un charquito que están en, no se, en el bosque de Palermo, esas bostas. Y funciona. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está? Voy a llamar al hijo de puta que creo este juego, lo voy a llamar. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi teléfono? Muy bueno, muy encopado, muy lindo, hermoso. Hermoso, hermoso, mira ahí tienes, ahí tienes tu puto puente. Tienes tu puente, mira lo que dices, es una bosta. Una bosta, una bosta, una bosta, una bosta, una bosta, una puta mierda. ¿Qué carajo hice? Oh, mira que piedra. Mierda, puta, hijo de puta. ¡Gente! Ya saben que hacer. Entren al soporte técnico de Polybridge y cáguenlos a puteados. Bueno, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten el video y nos vemos gente. ¡Adiós! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Adiós!